¿Qué tal loquillos? Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. Mi nombre es Gerardo Loco Yerad y estamos a punto de continuar esta aventura en Donkey Kong Country 2. Así que no perdamos más tiempo porque comenzamos. Muy bien, ya estamos en este nuevo mundo aquí en Barrier Bion, un nuevo nivel, así que vamos a ver de qué va esto. Aquí tenemos un barco pirata que está hundido. Comenzamos, vamos, vamos, vamos. Ok. Quedamos exactamente donde lo dejamos la última vez. Platoncitos, platoncitos. Ah, y esto. Tengo cinco segundos para guiarlo muy bien. Exacto, no tengo nada de esos. Y este, lanzatatas. Fantasmo, lanzatajas. Voy. Ya, pero no está el tiempo de acomodarnos. Eso me gusta mucho. ¡No! Quería ver que había para el otro lado. ¿Qué se me lanza? No sé, pero se fue a este. Ya, al lanzan y se van. Ah, ¿qué hice? Me caigo. Me caigo. Me caigo. Caigo. Ahí sí. Muy bien. Calma, Gerardo. ¡Oh! Vamos a sacar esa moneda. ¿Por qué vamos a sacar esa moneda? ¡Pup, pup, pup, pup! No, no llegué. Traición. Necesito entonces... ¡Bananas! ¡Uy, esto! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Tenía que darme vuelta. ¡No! ¡Agh! ¿Un barril? Un barril, un barril. Ah, necesitamos la bolita de cañón. ¿Dónde está la bolita de cañón? ¿Tenía el renaceronte por aquí? Eh... Ah, pero está la... Está la bolita de cañón aquí. Ah, me he caído, me he caído. Lo más probable es que... Hay que tirarse hacia arriba. Vamos a probar entonces esa pequeña teoría. Es una teoría solamente, pero la vamos a intentar. Arriba. No, no había nada. Qué extraño, qué extraño. No me gusta que me pasen estas cosas. Ya no importa. ¿Dónde encontraremos... La bolita de cañón? Ah, salte muy rápido y choqueé con la... Con la abejita. Vamos de nuevo nomás. No pasa nada. Me quedé con las ganas de ver... Que había ahí. Comodo que ahí ha estado más adelante. Mira, hace una flecha para atrás aquí. A ver, a ver, a ver. Siguelo, 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 siguelo. Ok. Mira tú lo que teníamos. Y ahí estaba. Interesante. Ahí tenemos entonces el nivel superado. Y de todas formas... Nos encontramos el... El rinoceronte. Un bicho. Se fue. Otro bicho. Y giro. Y... Otra vez. Otra vez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salto de la muerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Ya, muy bien hasta ahí. Cuidado. Y nos faltó la N. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Nos faltó la N y el CO. Nos faltó la N y el CO. Pero no importa. Podemos continuar sin ningún problema. No. ¡Vamos, y vamos, y vamos! ¡Estamos bien! Muy bien, Dixie. Bueno, fue un nivel interesante. Estuvo bastante complicado. Nos faltaron algunas cosas. Pero lo hemos superado. Vamos entonces al siguiente nivel. Aquí estamos. Nivel de agua. Está oscuro. Esto no me gusta mucho. Aquí tenemos una flecha. ¿Ya? Miren. Qué interesante. Había... Algo ahí. Nadie sabía que estaba. No veo nada. Su cúro todo. Su cúro todo. Su cúro todo. Hay. Tenemos que encontrar la salida. Tenemos que encontrar la salida. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Nada, 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 nada. Pura, pura, pura. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Bien! Pero sin nuestro amigo pez espada. La flecha sigue diciendo que es para allá, así que no le vamos a hacer caso. Tal vez puedo... Seguimos avanzando por el nivel. Creo que aquí lo único que vamos a hacer va a ser pasarlo porque... ¡Ay! ¡Sal de aquí, güey! Porque realmente no veo mucho. Acá arriba algo oculto. El camino para ir a la O. Ahí está el camino oculto para llegar a la O. No sacamos ni la K. ¡Qué fome! ¡Qué pena! ¡Ah, mira! ¡No ha disparado, no ha disparado, no ha disparado! ¡Cuidado con ese bandido! ¡Cuidado con este otro! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Hemos llegado a la mitad del nivel. Nos faltó la letra acá, pero vamos a seguir. Vamos a seguir en este momento. Lo que quiero es pasarla. No me gustó este nivel. De verdad nunca me han gustado los niveles de agua en Donkey Kong. Lo que quiero es pasarla. Además es super feo en los tropees que lleva la luz. ¡Miren! Vamos a ir con las ojultas. Ya hemos recuperado las vidas que perdimos antes. Al menos ahí tenemos la N. No siento, pero eres horrible, amigo. Nos come. Estamos atacados por todos lados. No, por ahí no puedo bajar. No, está desesperado. Está acá arriba también. Hay muchos, pero muchos enemigos. Demasiados para mi gusto. Y no encuentro a mi gran amigo. Pez espada. Por muy abajo no va a explotar. Combater. Oh, lo que me falta ahora que me mate este. Ya. Que me sacan la vida. Después racimo. La nana, racimo. Ahora vida. Oh, amigos. Hemos superado este nivel. No perdimos ninguna vida. Tampoco sacamos nada, pero... Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos pasando los niveles a un ritmo bastante... Bueno. El primero nos quitó bastante vida. Ah, me tiré para atrás sin pensar. Y estaba en las abejas. Perdimos otra vida. Muy bien. Necesitamos a los dos monitos. Oh, y este. Ya he matado a la de arriba. No me tires para acá. No me tires para allá. Quiero ver que hay. Quiero ver que hay. Quiero ver que hay. Ese es un tiro preciso. Ya. Súper duro este. Bien. Estaba el DK oculto aquí. Interesante. 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 Muy bien. Muy bien. Así que vamos a seguir conmigo. Cuidado. Aquí nos podemos... Drexpar. Caja. Caja cuadrada. ¿Está acá? Una abejita. Cuidado, abejita. No. Me vayan a matar. Chao. Chao. Oh, oh. Esa deja está inyectada. Ah. Se hundió el cocodrilo. 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 La pregunta ahora es... Quedó sacado el DK? Vamos a intentarlo de nuevo por si acaso. Al menos recuperamos la ruida. Vamos bien. No, ven. Había que sacarlo de nuevo. Ah, no. Ya estaba sacado bien. Entonces la próxima vez no volvemos para acá. Lo hago en el chigirín. No, se dio la vuelta. ¿Cómo puede ser así? Ya, seguimos nomás, seguimos nomás. Bien. Ahora nos vamos con todo. Oh, oh. Nos vamos con todo. Pasar. Este nivel. Eh. En comparación al anterior. Este me ha gustado más. Ah. Me apuré mucho. Me apuré mucho. Llamé uno. Dos. Tres. Tres. Bueno. Estamos. Tenemos otra vez los dos moneditos. Eso es muy bueno. Me refiero con Dixie porque aquí puedo volar y parece que lo vamos a necesitar. Me he caído otra vez. Ay, qué pena. Seguimos de nuevo, seguimos de nuevo. Sale. Es pesado ese chico. Ese chico no me ha agradado para nada. No pasa. Pero, ¿cómo se cae así? ¿Cómo, Dixie? Ja, 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 ja. Íbamos tan bien hasta aquí, pero no importa si es el juego. Vamos a continuar con mucho cuidado. Dixie nos hizo una mala jugada recién. Se cae yo solo. Ah, y ahora le pegamos al otro hilo. Oh, 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 oh. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Lo agarramos. Tenemos aquí. Tú por allá. Estamos ahí. Estamos acá. Eso era. Ya. Ya. Aquí con cuidado. Porque este cocodrilo se esconde. Muy bien. Vamos. Otra vez. Qué bien. Llegamos a la mitad del nivel. Llegamos a la mitad del nivel. Escóndete, cocodrilo. Ahora. No te querías esconder. Allá arriba tenemos la larañita. Escondida, escondida. Ahí estaba, ahí estaba. Y la hemos pasado a esta parte. Qué bien, qué bien. Ya vamos mejorando. Adiós arañita. Me caes bien, pero chao. Ay, ahora lo sacamos con tiempo. Me recuerda a los semáforos que había en el otro Donkey Kong. Me voy a devolver, me voy a devolver. Porque aquí teníamos un poquito. Eso es, eso es. Rápido, rápido, rápido. No te detengas, no te detengas por nada del mundo. No te detengas. No te detengas. Estaban en las cuerdas en el primer mundo. Llegamos, pero justo, 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 justo. No, qué salto más corto acabo de dar. Lo bueno es que ya vamos en la mitad del nivel. La arañita ya no será necesaria porque ya sacamos el bonus. Vamos con toda. Vamos, rápido, rápido, rápido. Ay, se acabó otra vez. Fue demasiado rápido. Este nivel ya me está colmando la paciencia. Ya no me gusta. Ya no me agrada. Antes me agradaba. Ahora no. Pero bueno. No, no. Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos aquí. Ya tenemos esto. Tú mueres. Tú mueres. tiempo aquí caí antes hay que sufro amigos llegamos 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 una banana, una banana, una banana y la G! ahí está! wow que nivel, que nivel! me costó más de lo esperado pero lo hemos pasado amigos y cada vez más lejos, cada vez más lejos, estamos cada vez más cerca del jefazo de este mundo ya nos pillamos un poco que tenemos aquí? hay que, hay que parar ya nooo, ya me caí, ya me caí, ya me caí, hay que ir volando con nuestra amiga Dixie ya llegamos, 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 llegamos ya, entramos y ahora estamos a, ahhh! esto es nuevo, aquí te transformas completamente nuestro animalito, así que nos vamos siendo una linda serpiente esto, esto es más rápido vamos vamos a hacer un super salto ya vamos o a a a a la gran serpiente, sin duda, no como tal, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí va, allá abajo hay algo, allá abajo hay algo, lo presiento, lo presiento porque, ya me tiré nomás, jajaja y no había nada, me falló el cálculo amigos, pero no importa porque aquí volvemos al nivel, vamos nomás, con confianza con nuestras 3 bananitas, estamos muy cerca de otra vida, vamos nomás entonces, dejémonos de pasar el nivel, y 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 salto gigante, salto gigante y nos vamos y 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 como una señal de alto así y 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 pensé que podía haber algo interesante pero o quizás yo estoy fallando no el plan entonces el plan B es olvidarme de eso y jugar nada más ya vamos hay que ir rápidamente porque el agua aquí parece que va subiendo más rápido ah no era porque iba con esa cosa ya un poco ahí sí ah pero por qué abeja muy bien muy bien hasta aquí muy bien hasta aquí muy bien hasta aquí cuidado con esta abeja eso era otra abeja ah son dos ay vamos 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 Dixi vamos Dixi que no te coma que no te coma el pez que no te coma el pez ay sale este me servirá para algo no lo sé o tenía que haberlo lanzado y salir corriendo rápidamente y ahí hubiéramos hecho algo interesante es un nivel odioso pero me ha gustado me ha gustado tiene una dificultad interesante que lo hace que lo hace uy muy llamativo y tu bicho ya ahora vamos con los dos monitos eso me gusta arriba 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 Dixi suba a Dixi suba Dixi suba Dixi e Shane dale 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 mas dale mas uuhuhuhh bola de cañon 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 ahí tenemos las Lesslie bolo Y ahí, tiene tensos este. A ver, ¿por qué no te mueres? Dale, 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 dale. Queda poco, queda poco, quedamos cinco. Cinco, 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 cuatro, cuatro, tres, dos. ¡Ah, tiene esa cosa y he perdido segundos! ¡La tomamos! ¡La tomamos, la tomamos! Tenemos el poder de signo de exclamación. ¡No, pero ¿qué hice? Tenía que tomar ese barril y ahí abajo estaba el cone. Para eso era la estrella. Pero no importa, hemos pasado el nivel. Hemos pasado el nivel. ¡Oh, yo pensé que después venía ahí ese panar! Se ve la mierda ahí adentro, uno de los jefes bastante difíciles. Lo que recuerdo yo. Quizás no lo es tanto, pero aquí estamos. ¡Vamos! ¡Ah, nivel del pajarito! Este fue el nivel que le hicieron promoción cuando iba a salir este juego para Extendo Switch. que hicieron el juego remasterizado. Este fue el nivel que me mostraron aquella vez. no no tenemos la letra K, pero no importa, solo quiero pasar este nivel de barriles aunque la carga ha estado alta en sí, no, era para allá no, tampoco era para allá no, no había nada no había nada uuuh, esa vez que te ha quitado no, no se quiera de pedo ya sé, es un poco más difícil estoy muy concentrado es el que necesito vamos a bajar esa ahí estamos ahí está ahí estamos ahora sí vamos a seguir con mucho cuidado las bananas muy bien mitad de nivel este no es el del pajarito es solamente de barril le parece scenes no, no me acabo de perder no, 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 no. y no, 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 no no, no, no pensé que me iba a dar tu bonita y no pasó nada me salvé me salvé pam pam ahora sí vamos ahora Muchas gracias, nos dejaron caminar un poquito. ¡No! ¡No! ¡Pasó muy largo! ¡Pasó muy lejos! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Al otro lado estaba la letra N y la vieron. Pero, como ya nos sacamos la K, no está ahí. ¡Ah! Mira, ahí llega ahí una vida. Mira, se me fue. Lo que sí descubrí es que parece que puedo saltar. Saltar, mejor dicho. Tocando las espinas de arriba. Sí, no hay problema. Pero no es así. Quedé otra vez con un monito. Solamente Dixie. Está con nosotros. Vamos a seguir las bananas. El camino de los monodos. Arriba puede haber algo. Y arriba hay un acento también. Desde el campo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Marriles para todos lados. Ahí está. Era para abajo. Ahí estamos. Por favor, lánzame y regal... Oh, aquí me lo quiso colocar complicado. Ya, pero lo hicimos bien. Uh, 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 uh. Llegamos. ¡Oh! Esta última parte de verdad que fue extrema. Fue... Ahí está el boss. Hemos llegado al boss. Lo voy a devolver un poquito. El jefazo de los jefas. Vamos a ir a donde la viejita. A guardar. Ahí está. Miren, llevamos 29 de esas cosas. 8 de acá. Muy pocos. Pero aquí estamos. ¡Ah, qué... Se me equivocó el botón! Ya. Adiós del colegio y continuamos. Eso es. Vamos entonces... Al boss, al último nivel de este mundo. Miren, parece que Dixia ha pasado prácticamente todos los niveles de este lado. Así que vamos. Aquí estamos. Ah, no, era la abeja. Pensé... Ah, pensé que era el panal de abeja. El gigantón. ¡Ja, ja! ¡Salme! ¡Oh, oh! ¿Cuánto veo? Ah, contéñete. No toca. No, 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 no. Me cayó, me cayó, me cayó. Ya. He recordado más o menos cómo es la dinámica. Vamos a seguir jugando con Dixie. Esa es la instancia que hay que mantener. Para que no nos dé con ese mazo gigante que tiene. Ahí está. ¡Toma! Ya le dimos un golpe y ha quedado como loco. Eso es. Muy bien. Ya nos regaló otro. Ahí tienes, amigo. Ahí tienes. Ahí tienes. Cocodrolón. Cocodrolón gigante. Es un cocodrolón. Eso eres. Cocodrolón. ¡Aha! Por burlarme de él me... Me tiro eso. Uh, me salvé. Arranca. Arranca, 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 hombre. Toma. ¿Le ganamos? No. No. ¿Qué pasó? ¿Empezó a saltar? Toma. ¡Muere, hombre! Por favor. Me tienen nervioso. No. No. Ahora sí. El último. El último. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No. Uy, salté justo. No. Me cayó en... Uy, tiene más vida que un gato este hombre. El cocodrolón. Vamos a seguir nomás con Diddy. En una de esas nos quita a Diddy. Y tenemos la posibilidad de ganar con Dixie. Además con Diddy es un poquito más fácil tirar el barrito. Pero tiras adelante así que... Toma. En toda la cara. Cocodrolón. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Te estoy esperando. Te estamos esperando aquí. Diddy y Dixie te están esperando. No te tienen miedo. Ah, pensé que iba a empezar a saltar. El cocodrolón. Ven aquí. No, me cayó encima. Me cayó encima. No pensé que iba a caer ahí mismo. Qué mala suerte. Vamos, Dixie. Es tu oportunidad de demostrarle a todo el mundo que eres la mejor. Eso era. Muevaselo más, muevaselo más. Parece que siempre cae ahí en medio. Ah, pensé que iba a saltar de nuevo y me tiré encima. Vamos, 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 vamos. Vamos. Me había engañado. Vamos a correr, no más. Aquí iba a caer al medio. Ah, qué bien. Fue hasta ahora que me cayera encima. Ahora me va a caer encima mío. Muy bien. Tomamos esto porque va a caer al medio. Salve ahí, salve ahí. Salve ahí. Uh, alcanza a salir, alcanza a salir. La hizo difícil. Ya, toma. Tres saltos y para arriba. Ahí está, eran tres saltos. Vamos, 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 vamos. Vale. Uno. Dos. Tres. Te vas. No, se me fue para el otro lado. Se me fue para el otro lado. Oh, Dixie ha tenido una suerte tremenda en este momento. Esquivado ya varias veces al cocodrolón. Ah, salve ahí. No alcanzó, no le alcanzó la suerte alta al final. Y parece que Didi ha hecho el trabajo sucio. El último golpe se lo dio Didi. Uh, qué pena. Dixie había hecho todo el trabajo. Pero lo hemos pasado, amigos. Hemos superado un nivel, wow, que estuvo más difícil de lo que esperaba. Muy entretenido. Algunas fases que me costaron más de la cuenta. Pero ahí está. Ya tenemos superado un nuevo nivel aquí en Donkey Kong Country 2. Espero que lo hayan pasado muy bien. Ya en un siguiente video continuaremos esta linda saga. Esta linda aventura aquí con Didi y Dixie Kong. Así que yo desde aquí ya me despido. Voy a estar esperando todos sus comentarios, sus likes. Que compartan el video y todo lo demás. Lo de siempre. Así que mi nombre es Gerardo el Loco Geralt y esto ha sido el Loco Geralt Games. Adiós.